Hola guerreros y guerreras, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo del día de hoy les vengo a decir qué diferencias hay entre la grabación en cámara y la grabación en modo narración. Bueno, estos dos efectos son muy increíbles, pero la diferencia que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. A veces cuando uno está grabando en cámara los nervios te ganan y tú tienes que trabajar muy duro para que los nervios no te ganen y también la narración te ayuda a grabar más rápido. Verdaderamente que yo se los digo de corazón porque sinceramente que la grabación en off o narración me ayudó a que mi canal creciera de una manera exponencialmente bonita porque en poco tiempo pude subir vídeos diariamente y a veces cuando grabo así ante la cámara me demoro entre uno y dos días y verdaderamente que yo estoy optando también por la grabación en narración. ¿Por qué? Porque mi canal no tenía vistas, tenía muy pocas, los suscriptores no llegaban y yo verdaderamente que vivía muy estresado porque no encontraba la manera de levantar el proyecto y hasta pensé en dejarlo. La grabación en narración es muy usada en películas, también te ayuda a grabar por encima de algún vídeo que ya hayas grabado también te ayuda a grabar por ejemplo algo extra que no hayas dicho en algún vídeo y verdaderamente que la grabación en narración no simplemente es exclusiva de las personas que juegan videojuegos también es una práctica muy usada de nosotros los creadores de contenido ya sea aquí en YouTube, ya sea en TikTok y verdaderamente que les recomiendo este efecto porque este efecto puede hacer que su contenido crezca ya sea como les dije en TikTok, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook y se los dice una persona que ha comprobado esta técnica porque cada vez que tengo que grabar un vídeo y no tengo tiempo de grabarlo ante la cámara lo grabo ya sea con ese efecto y a veces le pongo un vídeo por encima que ya ha usado ese vídeo pero lo pongo por encima o también le pongo imágenes, fotos mías o fotos del tema que estoy hablando y bueno, este vídeo fue editado con la aplicación de edición de vídeo Vita, una app increíblemente muy buena y bueno, yo soy Roberto Jonathan y nos vemos en un próximo vídeo, adiós